Si existía un partido en el cual uno entendía que se daba una unidad, una especie de postura monolítica, ese partido era la fuerza del pueblo. Y debo decir era porque, además de que en el PRM usted sabe que está el tema aquel de Carolina con David Collado y los que surjan, pero también en el PLD está Danilo Medina, Gonzalo Castillo y hay que ver que ahora en lo adelante Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, porque estamos dando por contado que en lo adelante en el PLD ya se tendrá claro que si se le deja todo a Danilo, él se va a llevar ese partido a la tumba, así de simple. Pero la fuerza del pueblo, uno entendía que era el único partido que no tenía fragmentación ni diferencia grave. Independientemente del tema con Félix Bautista, que no era tal porque, como quiera, usted no hace nada resabriéndole a Félix, si a la hora de la verdad, si a la hora de la verdad, Félix hacía lo que le diera su bendita gana, si le diera que disponía, como quiera, se mantenía la unidad. Pero se ha dado un hecho que ha llamado la atención de múltiples medios, y es que Manuel Crespo, que pertenece a la comisión política principal de ese partido y que también fue, en su momento, él fue ministro y o secretario de la juventud, no recuerdo si fue en el primer o el segundo gobierno de Leonel, ha dicho que, usó la palabra casi que deplorable, el hecho de que algunos legisladores de la oposición que fueron partícipes del show que montó el presidente, su discurso, bueno, pues, realmente el único legislador del Pélez, de la fuerza del pueblo que se quedó ahí, fue Omar Fernández. Pero Omar escribió una razón potable, y es el tema de la función del legislador. El legislador tiene que auditar al presidente, y para auditarlo tiene que escuchar lo que el mandatario dice. Y eso fue lo que hizo Omar. Así que, desde ese punto de vista, Omar Fernández tiene la razón. Ahora, que Manuel Crespo se despache con esto, lo que revela, básicamente, es que no existe tal unidad monolítica en la fuerza del pueblo. Uno pudiese pensar que a Leonel no le agradó lo que hizo Omar y que se está valiendo de Manuel Crespo para darle el boche al hijo. Pero eso es una especulación de mi parte. ¿Sabrá Leonel Fernández en sí? Si fue eso, porque es asombroso, porque ese tipo de dimes y diretes, usted no los espera en la fuerza del pueblo. Un partido que, hay que decir la verdad, le están vaciando a Leonel Fernández. O sea, hay un tema por ahí de un alcalde que se fue que supuestamente le pagaron 20 millones de pesos de una deuda que él debía. Pero eso no para ahí, señores. La sangría desde el partido de Leonel no termina ahí. ¿Por qué no termina? Bueno, pues porque hay un asunto que tiene que ver con una promesa incumplida. ¿Y cuál es la promesa incumplida? Que el partido iba a quedar en segundo lugar en las elecciones municipales. ¿Y qué eso le iba a permitir proyectar entonces, sin lugar a dudas, a Leonel Fernández? Pero eso no se ha cumplido. Y yo dije aquí hace ya dos semanas atrás, o lo dije, perdón, lo dije inmediatamente después de las elecciones, me dije, miren, lo que viene ahora es una sangría masiva de la fuerza del pueblo y del PLD. Pero sobre todo de la fuerza del pueblo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque los que se fueron del PLD para la fuerza del pueblo lo hicieron entendiendo o asumiendo que Leonel Fernández era una carta de triunfo. ¿Cuál creen ustedes que será el comportamiento de ese perfil de gente cuando se entere de que se equivocaron y de que Leonel Fernández no representa carta de triunfo? Bueno, pues van a replicar la jugada, van a replicar la movida y también se van a ir de ese partido. Porque ese es el perfil. Ese es el perfil que el partido de Leonel estaba condenado a traer a sus filas. Claro, habrá gente, habrá ahí un 20% que se fue por convicciones genuinas de que ya no se podía estar en el PLD. Pero el 80% fue gente que se fue buscando el triunfo y que cuando se percató de que ese triunfo no iba a estar en la fuerza del pueblo simplemente se fue a otro lugar. Eso está pasando ahora mismo en ese partido y por eso se lo están vaciando a Leonel. Ahora bien, lo de Manuel Cresco y Omar Fernández es el primer paso adelante en reclamo del liderazgo de ese partido. Ni más allá ni más acá. Eso es lo que tenemos ahí. También la fuerza del pueblo será campo de batalla de las típicas luchas de poder. ¿Y saben qué? Al menos a ese partido le conviene eso. Necesita eso para ir deshaciéndose del mote de que es básicamente una extensión de un globe. Así de simple, ni más ni menos. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. En síntesis, lo que estamos viendo ahí y esa crítica de Manuel Cresco a Omar Fernández destroza el mito de la unidad en el partido de Leonel pero también es el primer paso adelante de una batalla que tendrá que librar a Omar Fernández por el liderazgo de ese partido en el año 2028. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y estamos en pie en el próximo. Los dejo con la quinta pantalla. Precisamente la clase social que más ha apoyado el gobierno del cambio, del PRM y de Luis Abinader. Esa clase social que es la que más ha cargado el cambio, la que más lo apoya. Fíjate como el propio Sergio Carlos se está quejando que la clase media es la más opulmida. Oye, en el gobierno que más se ha apoyado la clase media alta a los ricos. Y ahora viene un apagón en Piantini. A la clase media se ha apoyado aquí. A la clase media alta a los ricos. Pero a los ricos. A los ricos. No a la clase media. Ah, ¿pues tú crees que tú eres clase media? Pues no te vayas por eso. Hoy amanecí. Hoy amanecí clase media. Hace mañana. No, hermano. No es clase media de verdad. Los ricos. No, clase media no es rico, Mario. Es clase media de verdad a los ricos. Este gobierno utilizó la clase media para llegar al poder y una vez a ellos traicionó. Entonces, entonces, ¿qué dice María Cela? Este apagón en Piantini. Oye, oye, ¿en qué sector en Maracayo? Naco y Piantini exclusivamente de Sultán se lleva a loco. Entonces, ¿qué ya está influyendo con eso? Coño, póngale el ojo presidente de Sultán a Morrison porque esto no es fortuito. Contradecirlo en pleno discurso el mismo 27 de febrero tumbarle la luz cuando usted acaba de decir que ya no le ha pagado un financiero como que dice no, tú es mentiroso míralo ahí ¡Tam! Y la apagamos. Entonces, esto pareciera y estoy de acuerdo con María Cela un boicot al presidente en plena reelección en su última rendición de cuentas. Entonces, el presidente o está rodeado de ineptos o está rodeado de traidores porque una cosa es Morrison no es un traidor el presidente eso sí te lo puedo asegurar y que un boicot así está fuerte maracayo se lo hicieron a él ahí a Morrison tú dices que se lo apagaron a Morrison tú sabes lo que Morrison cuida ese puerto mijo para que pase algo así es lo que digo por eso María Cela dice eso no es fortuito entonces yo tú tratando de verle a Morrison bueno fue a él que hicieron el boicot para romperlo para que el presidente lo quite y ahí ponga otra gente sí hombre claro pero puede que no puede que sea una presión de Morrison recuerda que ya él declaró Morrison a Luis su candidato presidencial del chinchorro del de Alianza País ¿verdad? Alianza País no ¿cómo es que se llama? País Posible el partido político de Morrison es País Posible y ya Luis es el candidato Luis es el candidato es contradictorio que Morrison le hiciera ese boicot pero es de Sur y él es el responsable ¿cómo pasó en su guardia? en la guardia de Morrison un apagón para contradecir al presidente y no en cualquier momento no en su última rendición de cuentas en plena campaña en busca de una reelección por eso gritó Maricela Álvarez que por su lado se quiere enfriar pues ahí está y esto huele a candelar y la están protegiendo con lo de su hijo y Pujals fíjate que Pujals no ha salido más nunca ese hombre no sale ni a beber agua en público para que ni lo mencione ¿quién es ese? entonces Maricela sigue haciendo su chiri suayna y sus entrevistas con gente de ella ahí vino la oposición de secundero y se fueron a hacer entrevistas para allá viendo que ella totalmente parcializada en por el gobierno pero calladita para que no siga para que no se le dé ¿verdad? otra vez mediáticamente el show de que su hijo fue beneficiado con un contrato mayorario motrenco entonces ella que se quiere enfriar y Morrison quiere ¿verdad? aportar para continuar o mejorar su posición en una eventual reelección vienen ahora y contradicen al presidente y lo dejan quedar mal oh no aquí no hay apagones financieros boom se fue a la luz está fuerte Maracayo en tu guardia ¿cómo pasa eso en el de sur sin que Morrison no sepa? señores lo que te ha asustado es que él dijo no hay apagones financieros y se fue a la luz pero él también dijo que no iba a haber hoyo fiscal ahorita estamos en el hoyo ya y no nos hemos dado cuenta coño entonces hoy tenemos los yazos de barinta mi madre guardia no pero entonces ¿cómo pasa eso? yo quiero que tú me expliques cómo puede pasar eso a Dick Morrison que lo bucotearon al mismo en el de sur y que no se dio cuenta ¿quién fue? ¿quién baila y le hace ese apagón al de sur? sí hombre sí es posible ¿cómo es posible? ¿cuándo te ha visto eso? ¿quién baja el switch? porque no es él que está mi hermano pero ¿y tú crees que para pagar dos sectores como piantino y naco es un switch de machete que es una esquina? tú tienes que tomar mal calles a tu relajo yo me estoy riendo pero tú es serio mi hermano Morrison estaba ahí sentado escuchando el discurso del presidente lo traicionaron tú sabes yo te dije tú sabes lo que Morrison cuida ese puesto y cualquier cosita él le contesta a la gente no le contestó a María Cela no le contestó qué raro no creo hermano pero yo te digo a ti yo te digo a ti dame buscarlo a ver si le respondió ahora lo contamos aquí pero mírame yo te digo a ti no hay un funcionario que haya mostrado más amor por su institución que Morrison no lo hay pero hermano y como tú amor al puesto no pero como ok ¿quién tiene la posibilidad de hacer ese apagón en Piantini eso no lo hace un pasacantando es un gerente interno vamos a ver ¿qué gana Morrison con eso? no pero no Morrison aparte de su institución dime ¿qué va a ganar Morrison con eso? yo no sé voy con si ya estás jugando voy con ¿por qué? porque a mí tú me preguntas yo soy Morrison yo lo que sé como un apagón en medio del discurso presidencial el discurso aquí no hay apagones le tomó la luz en dos sectores y no en dos barrios porque eso pasa desapercibido si se va a decir que en Cristo Rey y en los Minas eso pasa desapercibido pero se fue en Naco y en Piantini mi hermano pues entonces ayer fue el día del boicot al presidente sus funcionarios le tendrían una trampa pero todas juntas porque primero ya tú estás diciendo que Morrison es sospechoso de un boicot al presidente Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061